Creo que Dios nos sigue acompañando realmente porque la gente, a pesar de la lluvia, a pesar de la tormenta, han disfrutado de una noche maravillosa, cantando, guitarreando, lo que es fuera de la escena coral, ¿no? Y en cuanto a la escena coral, ¿quiénes llegaron a acompañar? Bueno, hemos tenido coros de Córdoba, que hoy va a cerrar. El coro de Birkman, de la provincia de Córdoba, el coral del mundo que dirige el maestro Esteban Roldán, con una apuesta realmente formidable, imperdible, porque aparte es una de las agrupaciones únicas que tenemos aquí en nuestro país, que cantan un repertorio muy, muy especial en diferentes idiomas, lenguas. Y el coral del mundo es una de las agrupaciones que sentimos orgullosos que hayan elegido coros en el Pinar para poder desarrollarse. Luego está el coro Moebius, que dirige Marcela Campaña, y el coro que está sonando atrás, que hace música popular argentina-latinoamericana, que es el coro de la comunidad Belgrano Day School. Y dentro de dos semanas, el 23, creo que es viernes 23 y sábado, estará el coro Aquilarre, que lo dirige un integrante de Opus 4. Estará aquí Hernando Iraola. Después viene Yupaz, también que esta vez sí me toca venir a actuar, no solo a animar, sino a venir a actuar con esta agrupación, que fueron los que, con el cual empezamos coros en el Pinar, y bueno, pasaron muchísimos encuentros. Vuelvo aquí a coros en el Pinar, esta vez cantando con Yupaz. Después viene el coro Abril, que dirige Laura Wine. Coro de la Facultad de la UTN. Son 47 coreutas que vienen de allí, de San Nicolás. El año pasado estuvo con otro coro de Ramallo. Estamos muy contentos, aquí en Costa del Este, compartiendo este encuentro coral bellísimo, donde nos hemos encontrado con diferentes agrupaciones corales de Buenos Aires, y bueno, disfrutando, gracias a Dios. ¿El coro comenzó cuándo? Mirá, este coro ya tiene 36 años. Para que se ubiquen, es una... Brickman es una localidad que está muy cerca de la Mar Chiquita, entre Mortero, Freire. De allí, las grandes fábricas como Sancor, Piamontesa, Manfrey, más cerca de Freire. Es una zona con antecedentes de familias Italo-Piamontesas, que se quedaron en esa región. Y de pronto, bueno, es una ciudad que está muy cerca de Mortero, y todas ellas tienen un fuerte arraigo, una costumbre muy fuerte, que es la de armar y expresarse a través de los coros. Ustedes seguramente deben reconocer del interior aquellas familias, inclusive alemanas, que se han asentado en la parte de Esperanza, cerca de la región, y que, bueno, comunidades enteras de canto, que expresaban y que de pronto muchas veces servía de aliento para salir adelante, especialmente en épocas de cosechas. Y, bueno, de allí, de esa región, venimos nosotros. Y justamente es una región muy fuerte en cuanto a lo que es el trabajo de lo lácteo y del trabajo del campo. Pero con una gran expresión musical, que en este caso, bueno, llegamos aquí, a Costa del Este, con muchas ganas de conocer, de abrir puertas, de compartir y de contar también de dónde venimos.